El tercer año, de manera consecutiva, que venimos con el tema del locro, ya siempre con la abuela Vilma de fondo, que es una institución en lo que es la parte gastronómica del club, siempre colaborando y dándonos una mano, y bueno, y de nuevo, sí, este primero de mayo el tiempo está acompañando, gracias a Dios empezó a ser frío y gracias a Dios dejó de llover, que era lo que a muchos los tenía preocupados, lluvia que nos perjudicó el domingo, no solamente hubo fecha de clásicos, sino que de clásicos a nivel nacional, ¿no es cierto? En primera división, sino que era un día totalmente nefasto para jugar al fútbol, muy poca gente en la cancha, prácticamente nada, pero bueno, necesario el triunfo, fueron tres puntos para volvernos a poner ahí en el pelotón de arriba, en la discusión, así que felices y esperando que todo siga en esa senda, que el equipo siga levantando y que la gente nos siga acompañando con esta nueva edición del locro. Bueno, a ver, contame un poco, contame a la gente, sobre todo que tiene ganas de comer locro y que sabe de lo rico que es, porque cada vez que aparece la abuela, vuelan las porciones. Exactamente, todos los integrantes de la subcomisión tienen ticket para vender, se van a estar despachando el mismo domingo de 12 a 13 horas acá en la conserjería del club, así que todos aquellos que quieran pueden pasar a hablar con algún integrante de la subcomisión, retirar su ticket para su porción y bueno, el domingo los esperamos acá. ¿Cuánta gente labura en el armado, en la logística, para después yo llevarme la porción? Y la verdad que se trabaja durante toda la semana previa, arrancamos el lunes por la noche y le pegamos derecho hasta el mismo domingo, que ese domingo arrancamos 5 de la mañana, hasta las 12, que es el horario del despacho. ¿Y cuántas porciones, digamos de todos los años que lo hicieron, cuántas porciones fue la vez que más vendieron? Y 400, 400 porciones es el número, no es el limitante, o sea, tenemos una limitante que es la capacidad operativa de la cocina, no tenemos más lugar en donde producirlo, no que no haya gente a la cual no le podamos vender, al contrario, a muchos le terminamos diciendo que no, precisamente porque no tenemos más capacidad operativa en la cocina para poder hacerlo. Bien, entonces, cada uno de los miembros de la subcomisión tienen el vale para la venta del locro tradicional de la abuela Vilma. Así es, así que no se dejen estar porque ya quedan las últimas porciones disponibles, no más. Dale, un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Por supuesto, Tony, cuando vos quieras. Dale. Un abrazo.